Música 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 Vamos caminando para avanzar Música Música bienvenido y 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 en camino, que ya tomaron valor y van a estar con nosotros también apoyados por Ciudadanos ahí sí, que vengan que vengan porque ya estamos organizándonos los compañeros del Consejo Rector apoyándolos para que estén aquí presentes y que no tengan miedo que somos ciudadanos, que unidos es como vamos a lograr todo esto y bueno, va a ser muy práctico compañeros, lo de el registro cuando llama registro piensas que vamos a apuntar el nombre de todo el ciudadano, no va a ser así se va a entregar un número va a ser en menos de 11 segundos ya van a tener el número y lo único que vas a hacer es colocártelo en la parte donde se vea, para que los notarios que van a estar, ellos den fe y que vaya en secuencia toda la numeración tanto donde vamos a estar para avanzar en la marcha como para los que vienen en caravana que vamos a estar los de caravana pues van a estar alrededor de el del monumento a la revolución no sé si recuerden ustedes cuando estuvo el templete de ese evento también histórico atrás de donde estaba el templete por ahí es donde se va a colocar también a los notarios y a los compañeros que van a estar entregando en menos de 11 segundos tenemos que traer puesto ya nuestro número para avanzar puntuales probablemente estamos marcando las 10 de la mañana probablemente estemos arrancando a las 10 y media gracias lo estamos organizando todos los ciudadanos como hermanos mexicanos todos estamos apoyados todos estamos hombro con hombro luchando y apoyándonos para sacar esto adelante todas las cooperaciones de alimentos de traslados algunos compañeros se organizan entre ellos porque no ni siquiera nos preguntan que si que si los apoyamos pero la mayoría estamos trabajando en equipo compañeros que quede muy claro que nosotros no tenemos chequera que somos ciudadanos mandantes constitucionales y que no queremos puesto público que estamos más bien luchando para un México nuevo eso es lo que queremos ¡Fuera López! 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 ¡Gracias!